La pasada, la afición de la historia, en esta segunda jornada tenemos el privilegio de contar con el señor Jorge Edwards, un honor tenerle en Marbella y tenerle en el Instituto Río Verde y en este ciclo organizado por la Fundación Banús. Hoy también, bueno, pues contamos con la presencia del presidente de la Fundación, don Cándido Fernández Ledo, y yo quiero, bueno, pues darle las gracias por todo lo que ha hecho por Marbella a través de la Fundación que hoy es lo que es y es desde luego una institución siempre apoyando la cultura en Marbella gracias a esa vocación que le ha dado don Cándido. Bueno, y como todos los días del ciclo, el coordinador, Juan Malpartida, hace de partener de, en este caso, del señor Edwards. Pues nada, todo vuestro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es un placer, primero, muchas gracias a Carmen, a la Fundación Banús. Me reitero, como lo haré todos los días con los invitados y los escritores, novelistas, narradores que vendrán hasta el mes de junio. Y muchas gracias a Jorge Edwards por estar hoy aquí. Es un amigo y un escritor al que admiro mucho. Yo creo que a Jorge Edwards, el marbete de la ficción de la historia, en su sentido más profundo, digamos, no diría que lo define, pero que sí es una puerta a muchas de sus obras. Es un escritor ensayista, es un cronista, es un hombre que, desde sus libros iniciales, ha atendido la historia en cuanto a documento, en cuanto a presencia dura, novela, insoslayable, y al mismo tiempo ha tenido siempre la voluntad, la tentación, la tentación de contar la historia. Pero contar la historia es muy difícil porque no está en ningún sitio, no sabemos dónde están los acontecimientos, ni siquiera aquellos que acabamos de presenciar o que hemos sido testigos. Jorge Edwards ha dedicado varias obras en las cuales hay un fondo, una presencia histórica. Los convidados de piedra, por ejemplo, relativa al golpe de Chile, el sueño de la historia. El inútil de la familia, que es una biografía y un ensayo sobre un pariente suyo, el escritor muy conocido, Joaquín Eduard Bello. O también, por ejemplo, La muerte de Montaigne, que es una suerte de estudio, de biografía, tanto histórica como en cuanto a interpretación de ese gran filósofo, ese gran personaje. Pero también es una puesta en escena de su propia, de ciertos aspectos personales del autor. Me refiero a Jorge Edwards. La última hermana, que también es su última novela por ahora, está también vinculada, curiosamente, a un pariente tuyo, a María Edwards. Fue una mujer que nació a finales del siglo XIX y murió en 1972 en Chile, pero le tocó, por extraña suerte, viviendo en París, donde vivía de manera muy cómoda, era una mujer de alta poesía, de pena acomodada, muy lectora de novelas y de poesía, relacionada con escritores, de verse inmersa en el París de la Ocupación, 1940-1944. En la Francia de la Ocupación, que es sobre todo el norte de Francia, la parte atlántica, la que quedó bajo el gobierno de Vichy, pues el sur, sureste. Entonces, lo importante, me parece, lo curioso es que yo me pregunté por qué Jorge Edwards, qué fue lo que le hizo escribir, pensar que debía contar esa historia, por qué querías contar esa historia. Bueno, toma, vaya. Ahora, ahora. Ahora. Bueno, es muy difícil decir por qué un tema le interesa a un autor. A veces se dice que uno escoge el tema, pero yo más bien siento que el tema lo escoge a uno y que la historia se le presenta a uno de una manera que uno siente que la puede escribir. Porque la historia no es simplemente la reproducción de algo que pasó. Si uno cuenta todo lo que pasó, el cuento es caótico, es un magma. En la historia uno tiene que organizar, tiene que estructurar, tiene que componer para que la historia pueda contar. Y en la memoria ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque Borges tiene un cuento de un señor que se acuerda de todo. Funes. Funes el memorioso. Y si uno se acuerda de todo, es mejor no acordarse de nada. Porque la memoria absoluta también es caótica y es angustiosa. Uno tiene que seleccionar. Al seleccionar, al callar cosas, al organizar el desarrollo del relato, uno está haciendo ficción. Uno está haciendo historia y ficción. Por ejemplo, por un extraño asunto, yo me puse a no creer. Ahora yo estoy bastante mayor, como ustedes se pueden dar cuenta. Yo no quiero insistir en ese tema. Yo creo que sería capaz de firmar un pacto con el diablo. Pero se me ha ocurrido releer a un gran novelista francés, que es Marcel Proust. ¿Por qué? Porque yo me acordé de una historia de mi adolescencia, en que descubrí que una tía abuela mía, que había sido la esposa del cónsul de Chile en París, había sido vecina de Marcel Proust. Y esta señora me vio de niño, de joven, de adolescente, leyendo a Proust en una mesa en la casa de mi padre. Y me dijo, ¿y por qué estás leyendo a Proust? Yo le dije, tía, porque es muy buen escritor, es un gran escritor. Y ella me dijo, va, así que salió buen escritor. Y yo le dije, ¿por qué me dice eso? Es que era vecino mío, me dijo. Y yo la encontraba siempre en la epicería, dicen los franceses. Yo no sé cómo se traduce esa palabra en la... Fiambrería. En la fiambrería de la esquina. Y era un señor muy amable. Eso es lo único que reconozco. En la charcutería de la esquina. Y era muy amable. Y cómo era, le decía yo. Le dijo, Mira, era un señor un poco huesudo, bastante pálido, de mediana estatura, amable, que usaba siempre cuellos blancos duros. Y como esos cuellos eran muy duros y le molestaban en la piel, tenía siempre algodones entre el cuello y la piel. Bueno, entonces ya ven ustedes. Yo empecé ahora a escribir una pequeña, un pequeño relato sobre esta historia. Pero entonces, les quiero decir, siempre me atrae lo histórico. Puede ser una cosa de temperamento, me atrae el detalle. Pero a partir del detalle histórico, a partir de ese cuello duro, y esos algodones, me gusta construir una historia en que hay siempre ficción, hay elementos de ficción. Y entonces, tú me decías, el inútil de la familia. Bueno, la familia mía, en Chile, ha sido una familia empresarial, financiera, profesional, en que hay dos ramas. mamá. Una, en que hay una gran fortuna, que no es la mía, por desgracia. Y otra, que es la mía. Y yo siempre digo, que los ricos de la familia, son uno, y que los inteligentes, son los otros. Cosa que no les gusta, claro, a los ricos. Pero fíjense ustedes, cómo comienza esa historia. El Edwards es un inglés, galés, más bien, que se sabe que había nacido en Londres, y que llegó a Chile, a comienzos del siglo XIX, todavía en los tiempos de la colonia española, en Chile. Y se desembarcó en un puerto del norte de Chile, y tuvo varios hijos. El hijo mayor, que es mi bisabuelo, es muy cercano a mi rama, estudió, y no fue rico. Estudió, trabajó bien, fue ingeniero, civil, hizo una cantidad de cosas en su vida, y no fue rico. Y el hermano, segundo de él, se fue del colegio, se escapó de la escuela, a los 14 años de edad, y se fue a las minas del cobre, de ese tiempo, en el norte de Chile. Y en vez de hacerse minero, se dedicó a venderle cosas a los mineros. Fíjense, un niño de 14 o 15 años, les vendía agua, les vendía pan, les vendía huevo, y a los 20 años era millonario, sin haber estudiado nada. Pedagógicamente, es una historia inconveniente. Pero, pero después, uno de los, uno de los descendientes de, de Joaquín, de mi bisabuelo, un primo hermano de mi padre, se hizo escritor. Y claro, en una familia hay gente que se dedicaba a la minería, y al comercio, y qué sé yo, a hacerse escritor. Era lo peor que podía pasar. Y entonces, en la casa de mi abuelo, de mi abuelo Edwards, que era tío, era hermano del padre de este, ¿no? De Joaquín. Nunca se decía Joaquín. Siempre se decía el inútil de Joaquín. de manera que para mí meterme en lo literario y empezar a escribir fue meterme en la rama de los inútiles. Bueno, esto tiene algo que ver porque María, que era de la rama rica, era la última hermana. Y esa condición de última hermana con algún dinero, en cierto modo la liberó porque se fue de Chile, vivió en Inglaterra y después vivió en Francia. Amó la literatura, cosa que era un poco rara en esa familia porque mi padre cuando me veía leyendo novelas todo el día me decía ¿y por qué no lees cosas interesantes? Entonces yo le preguntaba por ejemplo ¿qué? Mira, por ejemplo, la historia del cobre en Chile. Yo seguía leyendo a Balzac y leyendo a Pío Baroja. ¿Ves? Entonces es una relación con la historia que se empieza a crear porque de repente yo conozco esta historia de María y calculo primero que su amor a la literatura la hace marginarse. Se va a Francia y es amiga de escritores importante. Yo descubrí en la biblioteca de un pariente mío que él me mostró una cantidad de libros caros porque les gusta mucho estos personajes mostrar cosas caras y yo seguí mirando en la biblioteca y encontré un libro dedicado por una gran escritora francesa Colette a María y le dije a mi pariente que se acaba de morir el otro día le dije a mi pariente oye mira esto es más interesante que todo lo que tú me has mostrado porque demuestra una amistad un cariño de Colette esa gran escritora por María nuestra pariente era una dedicatoria única digamos pero enseguida el libro estaba muy bien encuadernado porque María tenía como profesión paralela la de encuadernadora del libro su amor a los libros se manifestaba también en eso entonces a partir de esa relación con esos personajes yo he escrito dos novelas he escrito el inútil de la familia que era Joaquín pero que soy yo porque yo también asumí eso de ser escritor y mi padre cuando yo era joven me decía hombre no seas tonto me decía sea abogado en la semana y a fin de semana escribe o haces lo que te dé la gana y yo no sé qué es el consejo que era buen consejo yo no puedo decir que fuera mal consejo pero en fin en la vida yo he tenido que luchar y escribir y poner la escritura y pasarlo mal muchas veces pero no me arrepiento de absolutamente nada o sea a mi padre al final le reconocí su sentido práctico y era un luchador y era un tipo de esfuerzo y qué sé yo pero yo estoy muy contento de haberme dedicado a cosas inútiles como la poesía el ensayo la filosofía y creo que esas cosas inútiles paradójicamente son necesarias en usted María Edwards era una persona que le gustaba la literatura que tenía amigos como Huidobro Olet y otros escritores franceses de la época desde los años 20 más o menos que vivió en París pero ella no era una persona con una conciencia política no era una conciencia social era una señora burguesa ilustrada pero lo que le sobrevino fue la historia es decir la historia con mayúscula le sobrevino y convirtió eso en una historia personal lo que pasa es que María cuando llega cuando comienza la guerra en París le dice una amiga le dice exactamente así mira yo no quiero estar dedicada a jugar bridge durante la guerra quiero hacer algo quiero ayudar y entonces se hace asistente social con una capa y con un gorro de enfermera todas estas cosas y trabaja en un hospital que es el hospital Roche eso es totalmente histórico ella se la conoce muy bien ahí trabaja en el hospital Roche bueno el hospital Roche por el nombre mismo es un hospital judío así que es un lugar muy peligroso ella ni se da cuenta trabaja en la maternidad y ayuda a las mujeres que tienen sus hijos Gaguito esa cosa pero hacia el año 42 porque la persecución en París ocupado no comienza de inmediato es paulatina y se va notando poco a poco el año 42 ya la persecución antisemita alemana en París es total hay una hay una redada que hacen en que cierran a gente en un velódromo que se llamaba el velódromo de invierno y ahí te ponen a dos mil a tres mil personas después las llevan a campo de concentración las dirigen hasta Auschwitz y las meten en las cámaras de gas y entonces cuando esto empieza a ocurrir María nota que en el hospital hay una atmósfera muy extraña hay una atmósfera de miedo de ocultamiento de soplonaje y entonces un buen día una mujer que es judía y que ha tenido un hijo le dice María yo no me voy a salvar a mí me van a llevar a Auschwitz salva a mi hijo entonces ¿qué hace María? le pone una inyección sedante al niño se lo mete adentro de su capa de enfermera y sale tranquilamente se despide de los guardias y se lo lleva a su casa y lo coloca en una parroquia de campo por ahí y a partir de ahí empieza a repetir esto que era muy complicado porque había que falsificar certificados de defunción para para digamos hacer admitir el hecho de que algunos niños hayan desaparecido así que hay una red que se forma dentro del hospital que ayuda a María y ella arriesga el pellejo porque si la si la sorprende la gestapo le llega pero ¿y por qué lo hace? no porque sea ni política ni nazi ni antinazi ni siquiera sabe mucho de todas estas cosas pero sabe que hay un niño que está ahí y que va a ir a la cámara de gases y lo salva por un sentido de humanidad por un sentido de compasión de amor a la vida de que se yo y hay un momento en esa experiencia de ella en que ella siente que lo que está haciendo al salvar a estos niños es salvarse a ella misma también que ella reivindica un lado humano de compasión de solidaridad con estos seres humanos así que en cierto modo es una conversión la que se produce en el caso de ella pero en una de esas pasa lo siguiente esto también es totalmente histórico lo que les voy a contar yo ficcionalizo las historias porque yo describo la salida de María del hospital yo nunca sé cómo salía ni por qué escalera salía ni quién estaba vigilando la puerta eso es invento pero hay hechos elementales que son reales la resistencia francesa se dio cuenta de lo que hacía esta señora y le puso unos enlaces y le puso un señor que recibía a los niños en diferentes lugares a ella le avisaban dónde tenía que estar y a qué hora llegaba con su capa digamos el niño escondido y le entregaba ese niño a una persona que se lo llevaba en una bicicleta tiempo de guerra en una bicicleta y se lo llevaba al campo y lo colocaba por ahí pero un día ella fue a esta cita con un señor de la resistencia y este señor no estaba y después supo inmediatamente después supo que había tratado de escapar porque la gestapo lo había lo había descubierto que había escapado por el techo de una casa y que había sido ametrallado y que el cadáver todavía estaba allá en el techo y entonces ella escapa con un niño pero poco tiempo después la detienen a ella y la torturan brutalmente bueno es una larga historia si las novelas las contara a todas nadie las leería tengo que dejar algunos espacios para descubrir pero además ella no solamente saludó a todos estos niños que son como unos 40 40 y tantos niños sino que además el discurso de su dinero que lograba traer de Chile de su dinero personal para mantener a sus niños lo que pasa es que esos niños generalmente se entregaban en casas de campesinos muy pobres en una época de guerra en que no había comida y todo eso entonces había que mantenerlo y ella tenía que dar un dinero para cada niño que salvaba tenía que dar un dinero cada mes entonces terminó en la ruina María y terminó regresando a Chile arruinada fíjate así que fue una heroína en un sentido muy curioso al mismo tiempo ella mantenía como ocurría en el París ocupado en convivencia de alguna forma con algunos alemanes porque tanto militares como intelectuales aparece por ejemplo pero sin mencionar el nombre al final aparece el nombre del escritor tú lo haces pasar un poco por algún espacio de su casa pero ella hacía alguna recepción a la cual naturalmente iba a mí mira te voy a decir cómo procedí yo no sé si María conoció a Jung no puedo saber no hay testimonio pero hay un testimonio concreto Junger conoció bien a un cónsul chileno en París que era muy amigo de María que se llamaba Salvador Reyes Salvador Reyes era un escritor de temas del mar de Valparaíso y cónsul en París y Junger en sus diarios lo menciona y resulta que se sabe que se conocieron en alguna recepción y después se vieron y fueron a visitar a un pintor latinoamericano entonces yo digo bueno Salvador Reyes era muy amigo de María y de todo el grupo de los chilenos en París Salvador Reyes era un novelista interesante muy terco era un tipo malhumorado era de esas personas que son muy pesadas y que cuando uno las conoce bien no son tan pesadas si uno conocía bien a Salvador Reyes era un tipo interesante pero era un mañoso decimos en Chile un mañoso de marca mayor y entonces bueno ahí hice una cantidad de relaciones de personajes inventé cosas pero inventé siempre tratando de respetar el fondo histórico pero yo creo que mi novela no es una novela del holocausto de esa cosa es la novela de un personaje humano que tiene una transformación humana moral hasta religiosa interesante eso es lo que me interesó a mí de alguna forma se convirtió en un ser heroico a pesar de ella misma es decir que nada la disponía por ejemplo no es que fuera que tuviera una gran conciencia por ejemplo semita y este tipo de cosas como tanta gente no solamente en Chile sino en París en la época y sin embargo hay en tu novela que te imagino que ocurrió también en la realidad muy posible que hay un momento que le dice un militar alemán pero usted sabe que esos niños son judíos no yo estoy ayudando trabajo en hospital porque es una maternidad y ayudo allí y entonces el militar es de Chile pero esos niños son judíos y ella dice bueno yo no lo único que sé que son niños es decir no es que tuviera una conciencia muy apentuada de una misión de tu pueblo Israel Israel la colocó en la lista de los justos que están escritas en un muro los justos del estado de Israel son los gentiles que salvaron a judíos durante la guerra hay muchos casos el de María no es el único hay casos españoles hay casos de diplomáticos españoles hay casos de personas de América del Sur que salvaron a niños judíos que estaban en París lo que pasa es que María como que bueno se distinguió por esto tanto que el gobierno francés le dio la lesión de honor por haber colaborado con la resistencia francesa así que es un caso bastante interesante y a la familia no le gusta mucho este caso no le gusta mucho no porque ella vuelve con el tanto vuelve a Chile vuelve con un señor vuelve ella era una mujer normal ella tuvo un marido ese marido no era normal en absoluto y se suicidó de una circunstancia muy absurda ese marido era absurdo y era loco pero después ella tuvo un amor con un francés el primero el primero era diplomático era diplomático el primero ¿no? era diplomático no siempre esos personajes que andaban sueltos a veces les dan una agregaduría en la embajada ese era un vago un vago era un vago de lujo era un vago de lujo una especie humana que yo he conocido era un vago de lujo se suicidó bueno después María tuvo un amor con un con el hijo de un dramaturgo muy conocido pero ese era otro vago yo sé parece que le gustaban los vago y después entonces conoció a un personaje que le caía mal a la familia porque tenía todas las condiciones para que le cayera mal a una familia burguesa y qué sé yo fijada en las apariencias cómo era esa familia porque primero español y había escapado de España al final de la guerra o sea que era antifranquista algunos pensaban que era comunista qué sé yo ya este era muy grave comunista bueno después era medio judío era Núñez Schwartz era su nombre entonces era judío por la madre y hay una cosa aún más grave que parece que era bisexual las tenía todas digamos a una familia de ese tiempo no le gustaba un personaje así y ella se lo llevó a Chile se lo llevó a Chile después de la guerra cuando ya estaba en la ruina y tuvo que volver a Chile volvió con un perrito que le gustaba mucho y con René René murió antes que ella y yo cuando investigué al personaje fui a la tumba de ella es muy curioso la tumba de ella está en el subterráneo de la tumba de la familia del marido el que se suicidó tiene una capilla bonita porque era una gente de era una gente de Valparaíso viña del mar y que tenía dinero tenía una capilla bonita en el subterráneo esa capilla está María pero yo bajé a ese subterráneo era una cosa oscura era como bajar al infierno me acuerdo que salimos porque yo fui con la bisnieta salimos y le pedimos una linterna a los cuidadores del cementerio una linterna que apenas alumbra con esa bajamos a este subterráneo lleno de tumbas y esto es lo que descubrí está la tumba de ella y al frente la tumba de René Núñez Schwartz o sea que lo llevó a la tumba de la familia del marido curioso me pareció curioso así que yo cerré la novela con ese con ese detalle entre macabro tierno y extraño sorprendente entonces yo diría una cosa un gran personaje que existió un personaje histórico para adquirir dimensión literaria es un personaje que te tiene que sorprender a ti y te tiene que impresionar y que tú debes llegar a querer yo termino queriendo a mis personajes esto me lo han dicho muchos críticos y no siempre es así porque hay unos tipos que escriben sobre unos personajes para rajarlos para destruirlos totalmente pero a mí no me gusta ese sistema me gusta encontrarle algo interesante humano a los personajes que por lo general son muy contradictorios ahora que estoy releyendo a Proust los personajes de Proust son tan fuertes que uno empieza a vivir con ellos más que con los personajes reales pero son muy contradictorios siempre tienen toda clase de defectos de manía de mezquindades de disparates en fin hay un alemán que también tiene un cierto vínculo con Chile que es el correr Canarias que fue finalmente el intento de derribar a Hitler aunque obviamente él había participado pero y fue ahogado en 1944 por orden de Hitler pero tiene una relación interesante con yo estudié mucho estudié mucho Canarias Canarias es un personaje histórico es conocido Canarias era un oficial de la marina no era coronel era oficial naval era oficial naval y era capitán de navío cuando fue a Chile muy joven durante la primera guerra mundial porque en el sur de Chile hay muchos alemán que están instalados que tienen industria el sur de Chile es muy extraño para mí muy atractivo porque es una mezcla de alemanes con araucanos con indios araucanos a veces muy agresivos esa mezcla se da en el sur de Chile hay hay alemanes que parecen más alemanes que los de Alemania que se visten como alemanes usan suspensores usan tirantes bávaros y botas y todas esas cosas y sombreritos con pluma y hablan en un alemán que ellos dicen que es alto alemán yo creo que es un alemán completamente desviado ya estropeado es muy divertida esa región muy anacrónica muy interesante y entonces en la primera guerra mundial Alemania manda a un destructor de la armada para proteger los intereses de esos alemanes y en ese destructor que se llamaba Dresden ¿verdad? Virgen Canaris joven oficial de la marina alemana pero que estudió cuando estudió estudió temas hispánicos estudió español le gustaban mucho todos los españoles y todo lo que tenía que ver con el idioma español entonces partió al sur de Chile y los ingleses dos barcos ingleses descubrieron este barco alemán lo rodearon y los alemanes lo hundieron y se entregaron a la marina chilena y Chile era neutral en la primera guerra mundial entonces los recluyó los colocó en una isla que es una isla que pertenece a la marina la isla Kirikina los colocó ahí y ahí estuvieron todas las guerras estos alemanes pero como en el sur de Chile había tantos alemanes y los alemanes adoraban a estos marinos alemanes que estaban ahí los iban a visitar les facilitaban para que fueran al continente digamos desde la isla los acompañaban a Santiago y yo sé bueno este hombre sabe todo porque es el jefe del servicio de espionaje de la marina alemana lo que no era lo mismo que la Gestapo la Gestapo era el sistema nacional socialista nazi pero la marina tenía su sistema de inteligencia y el ejército también y entonces este hombre sabía mucho cuando sabe que están torturando a María se la pide a la Gestapo porque dice que él la tiene que interrogar y la salva pero cuando se produce la conspiración para matar a Hitler de un grupo de oficiales prusianos él conoce todo él les dice tengan cuidado porque yo creo que ustedes van a fracasar porque no basta con matar a Hitler hay que destruir todo un sistema que es la Gestapo o la CSS y qué sé yo y entonces cuando matan a Hitler a él le comunican que han colocado una bomba y Canaris que sabe que él está controlado a su vez él controla todo y a su vez lo controlan a él como pasan estas cosas entonces cuando le dicen eso le dicen ¿y quién hizo eso? los rusos les preguntan pero él sabe que lo hizo y poco después de eso primero Hitler fusila a Orca a los autores y a sus miembros a su familia a Orca como a 200 y después detiene a Canaris y finalmente a Orca y ahí yo también conté esa historia porque esa historia está contada y la pude narrar y es muy dramática y muy curiosa o sea que en la novela mía hay Canaris como personaje María y René Núñez creo que son los tres personajes y luego pues una serie de escritores que a veces aparecen sin nombre escritores franceses escritores algunos latinoamericanos bueno incluso Huidobro que tiene una aparición ya de tardía que aparece con un célebre teléfono eso es muy simpático eso lo conté en una forma medio humorística pero lo curioso es que es verdadero porque Huidobro fue corresponsal de guerra en Europa al final de la segunda guerra y cuando ya terminó la guerra los aliados invitaron a un grupo de corresponsales a mostrarles lugares de Alemania y Huidobro fue efectivamente uno de los invitados usted dice que entró con las tropas francesas bueno Huidobro era muy bueno para contar cuentos la ficción de la historia de la historia no la ficción de la historia en él era la ficción a su historia era un narciso completo un personaje enamorado de sí mismo y sin embargo de gran talento pero Huidobro hace este viaje con los corresponsales y él le cuenta en una carta a un amigo chileno lo siga que llegan a Berchesgaden esa casa que tenía Hitler en los Alpes en un cerro por ahí cerca de Áustria y que todos sus colegas se dedican a agarrar pequeños ceniceros objetos de estatuilla y que él más inteligente que todo porque siempre él es el más inteligente en vez de agarrar esas tonterías arranca el teléfono a Hitler llega y se lo muestra a María llega con un paquete lleno de cable y cose y que es esto le dice María y él le dice es el teléfono de Adolfo Hitler eso se rieron mucho en él era muy enemigo en Herubo y Herubo decía Huidobro es un gran poeta decía reconocía es un gran poeta pero es el mayor enemigo de su propia poesía ¿por qué? le decía porque hace tantas tonterías que queda en ridículo porque por ejemplo escribió un panfleto contra el Imperio Británico ¿y sabes cómo reaccionó el Imperio Británico? sin darse por aludio que le importaba el Imperio Británico que un poeta chileno escribió un panfleto contra él que se llamaba Philips Britannia el fin de Gran Bretaña y entonces Huidobro como no pasó nada y como los ingleses no se dieron ni por aludio se hizo raptar se hizo secuestrar y declaró que había sido secuestrado por los servicios de inteligencia pero y Neruda siempre decía partió a su secuestro con un pijama de seda y con una escobilla de dientes estupenda y no sé qué más pero en fin yo sé que fue amigo de María Vicente Huidobro fue hasta amigo hasta de mi padre mi padre decía ese loco que se llama hay una cosa muy curiosa que es la relación la última y extensa parte de la novela que es cuando ya María vuelve a Chile ha tenido un papel muy importante desde un punto de vista no desde un punto de vista de la gran historia pero sí como compromiso por lo que estaba sucediendo en un momento terrible de la humanidad y vuelve a Chile después como en el año 50 en el año 60 años después ya mayor o por algunos años y entonces hay un problema de identidad y ella se identifica del todo con esas personas que viven de alguna forma por encima de la realidad ni tampoco la familia eso es conocido ni siquiera su hija que se ve quedado en Chile pueden saber bien quién es esa mujer y no pueden reconocer lo que ella había vivido y lo que ella había vivido le impedía de alguna forma participar ya de ese mundo hay que conocer lo que era ese Chile yo lo conocí ese Chile era muy era muy anticuado y muy desconfiado y todo el mundo todo el mundo se defendía de algo que no se sabía lo que era pasaban todos a la defensiva entonces resulta que María llega con un señor muy opilante hablador simpático y este señor tenía toda la cualidad que podían hacerlo peligroso para esta familia comunista judío y homosexual era mucho era más para mí entonces la trataron mal a María y me han tratado mal a mí de repente ahora porque una pariente de María me escribió diciendo por favor deja tranquila a María la deje reposar tranquila en su tumba ¿dónde va a ser? y un 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 escritor alimenta su trabajo y su imaginación de cosas que no son necesariamente convenientes digamos ese no es el criterio de la literatura la literatura yo cuando escribí sobre Joaquín escribí sobre un transgresor y María en cierto modo es una transgresora pacífica la veo yo así sí y bueno tratás de demostrar la verdad que hay ahí tú dices en algún momento que la verdad es enemiga del poder absoluto naturalmente que era del mundo nazi pero también es enemiga de otros poderes la verdad siempre es matizada y el poder trata de de arrasar pero se parece mucho el caso de Joaquín a mí me interesó porque Joaquín era la oveja negra total de la familia el inútil de la familia claro mi abuelo decía el inútil de Joaquín mi padre decía el loco de Joaquín no le gustaba pero que Joaquín de joven escribe un libro una novela el personaje de esa novela es él claro tiene otro nombre que se yo es una ficción pero es él la novela se llama el inútil y este personaje también tiene todas las condiciones necesarias para que la familia no lo quiera nada es ateo es socialista es una cantidad de cosas y entonces después Joaquín le manda la novela al crítico del Mercurio que era un cura en el diario del Mercurio que era de su primo era el diario de los Eduarricos que era propiedad de él por una cosa extraña siempre el crítico literario era un cura que ejercía una especie de censura moral literaria y entonces Joaquín ingenuamente le da su novela al cura y el cura hace una crítica que dice lo siguiente lo demuele primero lo demuele sin compasión y al final dice la siguiente frase esta es literal en resumen dice el cura lo peor de lo peor y después la familia compró toda la primera edición y Joaquín dijo pero se agotó el libro fenomenal otra edición y ahí ya la reacción fue feroz y lo amenazaron y se escondió pasó como un mes escondido ¿saben que usted pero ahora se sabe todo lo que pasó? se escondió en un prostivo que quedaba en el lado poniente de la estación central de Santiago en una calle que se llama Borja o sea una calle con nombre religioso viene de San Francisco y ahora ahí se escondió y el prostíbulo esos prostíbulos antiguos de Santiago tenían un orquestista tenían un cantante tenían un piano tenían un pequeño bar y ese prostíbulo y ese prostíbulo se llamaba la gloria entonces después los amigos le decían a Joaquín ¿y dónde estuviste escondido? ¿dónde estabas? en la gloria eso lo sé yo en el inútil de la familia son historias inconvenientes pero son historias que tienen su lado humano Jorge después de esa novela esa pasión tuya por imaginar la historia que no debe tener un novelista te llevó también a un episodio que a lo mejor quieres contarlo aunque sea de manera sintética porque a mí me ha trabajado mucho cuando yo no la he leído obviamente cuando no la has publicado es una historia amorosa y difícil de alguien por el que tú escribiste todo un libro a Dios poeta que es el eruda el eruda que vivió en el oriente ahí has tenido tú que imaginar mucho o en la medida en que has tenido que recurrir a la policía la residencialidad o en otros poemas o los documentos son bastantes mira yo te voy a decir cómo llegué a eso yo había sido un gran lector de la poesía de juventud de Neruda que era la poesía que le gustaba a mi generación no tanto de la poesía política que escribía Neruda que nos parecía medio aburrida pero de la poesía amorosa erótica medio surrealista a sus comienzos y entonces cuando publiqué mi primer libro se lo mandé a Neruda y Neruda después de tres meses me mandó a llamar porque un amigo de él me paró en la calle y me dijo ese es Santiago ese es un Santiago que ahora me parece un invento un amigo de Neruda periodista noctambulo a quien yo había conocido en alguna taberna de Santiago me dice oye Jorge Neruda Pablo Neruda te quiere conocer entonces a partir de ahí vino esto yo llego frente al gran maestro tímido así chiquitito yo era yo era flaquito después me puse godo ahora o sea que he sido con Rosario y Neruda me presenta a sus amigos y les dice este es el escritor más joven y más flaco de Chile yo tenía una frondosa cabellera aunque no lo crean flaco y con una gran melena era un personaje romántico entonces ese yo pero yo conocí una historia de amor que se conoce poco se conocen algunos detalles no todos de Neruda cuando tenía 23 años cuando era un chico un joven y fue cónsul de Chile en Birmania ahí conoce a una birmana que se llamaba en la vida corriente se llamaba Josie Bliss pero que en realidad tenía un nombre birmano diferente porque ella trabajaba con la administración colonial y en la noche se cambiaba de nombre y de ropa y hacía comida birmana e incluso hacía unos actos medio religiosos era budista era budista entonces Neruda vivió con esta mujer pero Neruda era cónsul de Chile entonces iba a las recepciones de los ingleses de la administración colonial y esta mujer empezó a desarrollar unos celos absolutamente enfermizo entonces Neruda un día despierta adentro de un mosquitero donde él dormía en Birmania y la la Birmania se paseaba alrededor del mosquitero con un cuchillo de cocina en la mano como para hundírselo a Neruda por infiel lo que fuera y Neruda escapó es muy curioso cómo escapó pero yo yo sé muy bien cómo lo hizo se hizo nombrar en otro consulado y partió con lo puesto pero tenía en la oficina tenía una maleta lista y se subió a un barco y en el barco escribió un gran poema de despedida se llama Tango del Viudo que comienza Oh Malinda ya habrás hallado la carta pues le dejo una carta debajo de un cocotero entonces se instaló en Colombo en la isla de Ceilán entonces se llamaba Ceilán en un barrio de Colombo que es una especie de península se alquiló un bungalow a la inglesa era colonia inglesa y un día estaba en una gran fiesta Neruda con amigos ingleses que tuvo en Colombo porque en Colombo había la influencia de un gran escritor ingles y había unos poetas ingleses interesantes que supieron de Neruda una fiesta en la casa de Neruda en que había unas chicas inglesas muy guapas y de todo no sé yo con lo que pasaba en esa fiesta pero yo la inventé pero cuando están en plena fiesta se oye una pedra que cae en el techo de la casa resulta que la Joseph Lee se había instalado en una casa del frente lo había seguido y se había instalado frente a él y en plena fiesta empezó a disparar unas piedras enormes se la empezó a tirar al techo de la casa así que fue ahí que contaba esa historia porque después ella fue expulsada de Ceilán por las autoridades de la época y tuvo una despedida muy dramática con Neruda y Neruda la recordó toda la vida y como después yo tuve más confianza con él me contó algunas cosas por eso he escrito esa novela pero yo les voy a decir otra cosa literaria hay muchos escritores que escriben una línea y después le cambia el adjetivo y le cambia la coma y al final del día he escrito una página y le duele la cabeza tiene un terrible dolor de cabeza ese es Flaubert Flaubert y muchos otros José Donoso era así les duele la cabeza al final del día yo digo a mí no me gusta sufrir cuando escribo yo escribo rápido yo escribo a mano en cuadernos de dibujo sin rayas a mano y después dejo eso después lo paso al ordenador y lo dejo descansar y después lo vuelvo a ver o sea no me doy cuenta alrededor de una palabra sino que escribo rápido y después reescribo y releo ese es mi método entonces esa novela la tengo terminada pero la quiero releer desde el momento en que la dejé descansar se me han ocurrido varias cosas que quiero agregar la sigue escribiendo uno la sigue escribiendo en la cabeza es importante porque usted está privado viendo o trabaja por ese taller de un escritor y eso no es novelista y eso es importante en esta tensión entre historia documentos y es que eso existe existe cualquier historiador y así sí el documento existe y la imaginación literaria cómo se trabaja eso porque es fundamental y eso yo creo que es fundamental porque siempre se consiga hay un problema muchas veces montones de escritores irregulares malos pues también hace ficción pero tienen que hacer ficción necesariamente cuando cuentan algo que más o menos piensan que ha ocurrido o que ellos han presenciado pero la dificultad es que eso se quede en pie que de alguna forma esté en pie y en pie cuando el lector comienza a leer la inmensa dificultad tú dices que tú escribes parecía que escribiera un poco barocas pero no tú tienes una brosa muy estilística con una fuerte con una sintaxis digamos muy creativa y con un vocabulario incluso de imágenes que no es que sean poéticas pero sí se apoyan en un novelista que ha sido y es un lector activo de poesía es decir que no es una prosa digamos ni despeñada ni siquiera una prosa que simplemente al uso para contar algo que no creo que sea eso ni el libro es tuyo es tan digamos más histórico como persona no grata el estilo es fundamental a mí me gusta la escritura de Baroja pero claro sé que es muy diferente de la mía digamos no podría yo escribir así pero esa escritura muy natural un poco descuidada a veces de Baroja me gusta me atrae pero ahí hay un límite no te puedes pasar si te pasas de descuidado la literatura es cosa seria y la literatura cuando los escritores desdeñan la literatura se venga de los escritores por ejemplo José María Arquieda era un escritor peruano muy bueno pero él desdeñaba lo literario no quería ser muy literario claro si uno lo lee ahora uno dice el pobre Arquieda no se dio cuenta que la literatura tomó su revancha porque vivía difícil de leer y después si eres excesivamente literario también está mal así que hay que tener un equilibrio muy difícil en el fondo hay que tener una naturalidad pero al mismo tiempo no hay que ser ingenuo un escritor tiene que confiarse por ser astuto también es necesario la astucia también pero si te pasas de astuto tampoco es bueno porque entonces es un controlador de las palabras o de la historia bueno yo quiero que terminemos con ustedes si alguien quiere hacer una pregunta a Eduard pues tiene usted su turno yo no sé si se oirá o hay que una curiosidad el cura de su novela chileno es el mismo cura de nocturno de Chile de Bolaño no sé si sabe usted el cura de mi novela no porque yo dije una cosa yo dije una cosa que es real el diario el Mercurio se me olvidó parar este bueno no ya sé a dónde va esa pregunta lo curioso lo que yo dije aquí es que el Mercurio que es un diario conservador de orden digamos diario de orden yo encuentro que el Mercurio se parece mucho a la vanguardia de Barcelona a ese tipo de diario entonces toda la gente cree necesario leer el Mercurio en Chile entonces por ejemplo si uno es comunista uno lee el Mercurio y el diario comunista si uno es socialista lee el Mercurio y la tercera etcétera bueno por alguna razón que a mí me da risa ha tenido siempre ha tenido muchas veces a un sacerdote de crítico literario y entonces en los últimos años el crítico literario del Mercurio era José Miguel Ibáñez Langlois nosotros en Chile decimos mucho segundo apellido porque si decimos Ibáñez Langlois saben que es fulano que se yo el cura tal y todo nunca he visto yo un cura más elegante que Ibáñez Langlois por ejemplo porque una sotana de Ibáñez Langlois yo creo que se las mandaba a hacer en Londres o en el Vaticano algo así tipo inteligente pero Bolaño le hace la siguiente broma dice que la iglesia lo ha encargado de estudiar en Europa los problemas de las palomas en los temas las palomas hacen sus necesidades en los techos y después los techos se desploman y eso produce una gran inquietud en el Vaticano según Bolaño bueno Bolaño era un tipo que inventaba cosas y entonces le toma el pelo a Ibáñez Langlois pero el cura que le toca a Joaquín era un cura de origen francés se llamaba Emilio Baise no sé cómo se pronunciaría en francés el que condenó a Joaquín diciendo que era lo peor de lo peor ¿qué es lo peor? ¿qué es lo peor? no sé qué es lo peor ¿qué es lo peor?